Regresa el programa Muchos libros después. ¿Te gustaría participar en esta segunda temporada? Mándanos un WhatsApp al 670782285 y te daremos toda la información. Anímate y ven a hablarnos de tus libros favoritos. No importa tu edad, solo tu pasión por la lectura. Muchos libros después, a partir de febrero, en La Ocho León.